Los quiero invitar para que nos pongamos en pie y vamos juntos con alegría a participar de esta santa celebración. Amén. 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 Buenas tardes, ¿cómo han estado? ¿Bien? ¿Ya están cansados o no? Bueno, mi nombre es Virgencio Guerrero Castillo, soy también santanduriano, nacido en un pueblo que se llama Cache de la Corte de Santander, soy de la comunidad de los misioneros rectoristas, no me estoy graduando hoy, pero se ha ocupado estos graduandos que hoy pues ya cumplieron en la primera etapa de la formación académica, al lado de sus familias y también de sus profesores. Pues me alegra compartir con ustedes esta celebración y nos disponemos desde ya el mente y corazón para vivir este acontecimiento especial. En un momento importante y decisivo de nuestras vidas, estamos reunidos en torno al altar de la Universidad para darte gracias, Señor. En esta tarde queremos celebrar nuestras voces manifestando en unión de nuestros padres, familiares, maestros y amigos, la alegría que nos hace uno en ti, Señor. Estamos aquí, pues queremos agradecerte por darnos la fortaleza y interés de finalizar satisfactoriamente esta etapa, la cual es el inicio de otra, la que vislumbra grandes sueños y prósperos futuros. Queremos agradecerte a través de nuestros cantos y oraciones tu presencia, que es nueva y joven, Señor. Tu cercanía y cariño, pidiendo que además nos perdones como sólo tú sabes hacerlo, pues a veces nos hemos equivocado, nos hemos alejado de tu amor, adentrándonos muchas veces en caminos prohibidos. Pronto nuestros caminos se separarán, pero tenemos la dicha de contar en todo camino y todo ricón, con el amigo fiel que unifica, que es Cristo Jesús, en Él es posible todo proyecto. Esos que nos surjan nuevamente hoy, pues esta tarde es el renacer de nuestros sueños de cada uno de los representantes de esta séptima promoción de bachilleros de nuestro colegio educativo rural San José de Castro. Con alegría celebramos. Con estos sentimientos llevamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvar, si estén con todos ustedes. Yo los invito, queridos hermanos y hermanas, para que dispongamos la mente y el corazón, nos motivos ante Jesús e Eucaristía. Yo invito a los colegios, a estos jóvenes, todas las cualidades que destacamos al comienzo, en la presentación. Ellos son las esperanzas de la Iglesia, son también esperanzas de un proverente mejor de nuestro pueblo, en diferentes, en diferentes actividades, en fin. Vamos a presentarnos ante el Señor de los Espíritu para que todos hagamos un momentito de oración por ellos, por sus familias en este día especial. Señor, en tu presencia vengo a hacer mi oración. Cada uno hace suerte esta oración bella. Mi fe te mira aquí presente, porque tú todo lo tienes. Estás en todas partes para que en todas partes yo te busque, en todas partes te encuentre, en todas partes te conozca, en todas partes te amo, en todas partes te amo. Estás dentro de mí para darme y conservar el ser. Estás delante de mí para guiarme, Señor. Estás delante de mí para defenderme. Estás debajo de mí para sostenerme. Estás debajo de mí para sostenerme. Estás sobre mí para bendecirme. Estás a mi lado para acompañarme. Estás siempre conmigo para estirarme, para fortalecerme, para trabajar contigo, Señor. En tu presencia vengo esta tarde a hacer mi oración. Señor, por este lobo de mí, por la bendición de todas. Haz que ella sea muy sencilla y humilde y sincera. Sea sencilla como la súplica del niño en su inocencia. Sea humilde como la bendición del pueblo. Sea sencilla como la oración del publicado. Aquí estoy, Señor Jesús, en tu presencia pobre ante el rico, enfermo ante el medio, débil ante lo impotente, pecador ante la santidad infinita. Quiero mostrarme un reverente para adorarte. Quiero que mis pensamientos sean todos sean todos para ti. Que sea a ti, que sea para ti todos mis deseos, todos mis afectos, todas mis voluntades, todos mis sentimientos. Y que mi oración sencilla y humilde y sincera sea, sea sencilla y humilde. Amén. Amén. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos y terceridades por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Dichoso nombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley en día y noche. Es decirle, Señor, se tratamos de la vida. Será como un árbol cantado al monte de la sedia, da fruto a su tiempo y no se marchita en sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Es decirle, Señor, se tratamos de la vida. No así los impíos, no así. Será en paz que arrebata tiempo, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba. Es decirle, Señor, se tratamos de la vida. Jesucristo me dejó mi tiempo, su palabra me dejó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. No vivía buen tranquilo y descuidado, y pensaba que rumpido mi bebé. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. ¿Ay a 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 Lindsey? Les anuncio la buena noticia según San Mateo. Grazie Dios. Continúo Jesús hablando de cuál es bautista y біль. ¿Con quién comparar esta generación a esos muchachos que se quedan sentados en la plaza dejándose de sus compañeros, perdón, quejándose de sus compañeros porque tocaron música de bodas y los otros no quisieron bailar y cantaron cantos de entierro y los otros no quisieron llorar? Pues vino Juan, que come y bebe y dice que el demonio no lo tiene loco y vino el hijo del hombre, come y bebe, como todos y dice que es un comedón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores pero esa ocasión la desmiente la sabiduría divina con sus hechos Hermanos y hermanas, palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este es un momento para unas palabras, las tradiciones, por una palabra que hemos escuchado en esta pieza especial que ustedes están celebrando aquí en este pueblo los bachilleros 2017, ¿cierto? 2017 Queridos hermanos y hermanas, pues particularmente me da mucha alegría compartir y yo estaba en Fran, hace dos días, ya estoy aquí en Castro después de 24 horas de camino y me han llegado a compartir porque me pusieron a celebrar esta mesa que no sabía que era esta gente elegante, ¿no? pero ustedes son elegantes porque su corazón está lleno de Dios en la piel Queridos pobres y queridas familias yo los invito para que representemos en torno a la palabra que hemos escuchado y pareciese que esta palabra está hecha para este acontecimiento especial como si no hubiéramos escuchado las lecturas con los profesores para el mensaje de esta tarde y es que el profeta de Isaías dice yo soy el Señor su Dios yo te enseño lo que hay de ser útil te guío por el camino que tienes que seguir es decir el Señor dice yo te enseño el camino para que seas útil no seamos inútiles hay gente inútil, ¿no? tenemos que ser útiles y yo creo que cada uno de estos jóvenes tiene que ser útil para la sociedad para su vida, para su familia en este primer pecado que ya han alcanzado el bachillerato es muy disponible ya la universidad es otra historia pero el bachillerato es una experiencia especial así que si usted la logró bien muy bien y si no, pues podrá ser un hombrecito más adelante para continuar la lucha y eso es lo que nos dice el profeta de Isaías como que nos da esos ánimos de salir adelante a pesar de las situaciones difíciles que nos presenta la vida porque la vida no es fácil la vida hay que lucharla pero hay que saberla luchar con alegría y con optimismo esa es la palabra del Señor por eso tenemos que estar siempre atentos a la palabra con los ojos bien abiertos a la escucha de la palabra para que nuestra vida sea transformada como está transformada nuestro ser en cada una de las etapas de la existencia y por eso nosotros decíamos en el Salmo el que te sigue el Señor tendrá la luz de la de la vida el que te sigue el Señor tendrá la luz de la vida ¿quién quiere decir lo contrario de eso? pues si nosotros nos empezamos a dormir de pronto nos llega la oscuridad todo el tiempo uno nunca ve una luz en el camino todo el tiempo ve oscuridad esto no tiene sentido este mundo está patas arriba ¿pero qué voy a hacer? porque no buscamos esa experiencia ¿de quién? de Dios eso es lo bonito es que es lo que nos han hecho muchos jóvenes se confesaron muchas personas como por ese amor de Dios uno no ve esto sino por estos pueblos estos pueblos son otra historia y uno se llena de alegría cuando todavía hay jóvenes que quieren salir adelante uno se llena de alegría cuando todavía hay jóvenes que le apuestan al seguimiento del Señor uno se llena de alegría cuando hay familias que podrán luchar por una vida mejor por ser mejores esa es la vida del ser humano esos son los débiles que están aquí sentados personas de bien personas que a pesar de las dificultades siguen adelante porque como ensalvista siguen el buen camino de él del Señor y por eso Dios no da esa luz de la vida como esa lucecita que va guiando el camino de los pastores de bien ese es Jesús para nosotros tenemos que pedirle siempre al Señor para que no nos pase como le pasó a aquella palabra que escuchamos en el Evangelio que dice Juan dice cuando continuó Juan hablando el bautista continuó hablando dice ¿con quién compararemos a esta generación? es como si nos hablara a nosotros en muchos momentos ¿cierto? sobre todo en otros momentos digamos de nuestro querido pueblo o nuestra querida Colón una generación totalmente de espaldas a Dios de espaldas a Dios por eso problemas de tantas cosas que vienen las familias porque nosotros ya no queremos nada de Dios de espaldas a Dios y entonces dice la compararemos con aquellos jóvenes que salen a cantar la fruta allí en el patio como aquí al frente y todos los contentos y ninguno quiere ¿qué? bailar aquí no seguramente que si vieron los doctores de la carrera todo el mundo bailar no mentiras pero a veces de pronto con las cosas de Dios ¿sí? nadie quiere eso es lo que nos dice ¿cierto? o bueno aquellos que se pusieron a hacer cánticos y no quisieron tampoco por aquí la persona que se fue al cielo y no quisieron ni llorar o como Juan Bautista que no comía no tomaba ni acuadriste ni cerveza y entonces le decían ¿qué era qué? que tenía el demonio que era uno y llega Jesús y Jesús entonces tomaba vino porque era lo que tomaba en el tiempo o café con los amigos y le decían que era uno pero tome uno hay gente que desperta en eso no ven nada o sea de espaldas a Dios y nunca vemos ¿qué? una oportunidad frente a la situación que nosotros no nos pase eso que a este pueblo nunca le pase eso que se vaya de espaldas a Dios que pierda las ganas por Dios eso es lo que dice el evangelio nunca apertamos la esencia de Dios nunca apertamos esa esencia y por último para concluir tres palabras para que ustedes los goben siempre de recuerdo donde quieran que van y la primera palabra seguramente que muchos la han escuchado o se escucharon a los profesores es que para que uno pueda avanzar en la vida pueda ser una persona de Dios uno tiene que ser ¿cuál es la palabra? uno tiene que ser con mayúscula no ser ser existiendo ¿sí? ser uno mismo no ser como los demás no ser como Shakura Shakira ser y uno cuando uno es con mayúscula también cuando uno es uno se gana las cosas con sacrificio como otros se dan ganado como ustedes ¿cierto? con sacrificio y con lucha el ser no se copia cuando uno copia la previa uno no está siendo uno mismo está siendo otro y cuando uno se copia o cuando uno copia digamos uno está de pronto siendo fraude o desplazando sensilismo ¿no? yo me imagino al médico haciendo la cirugía y ese medio con todas las previa se las copió ¿cómo queda esa cirugía? yo creo que no tiene resultado el médico tiene que ser consciente de que tiene que prepararse bien porque lo que va a hacer es algo muy sacado es como uno es hacer el otro uno tiene que levantarse las pestañas para llegar donde está hay gente que en dos reglones ya es que ya leen a la palabra y ya alza esa nación es difícil pero si estudió alguna cosita o no y la gente le cree también uno tiene que ser uno no tiene que engañarse a sí mismo uno tiene que ser entonces se lo viene esa palabra a la muchacha cada día usted diga yo soy el ser y viene una segunda palabra que es saber si mi ser es bien entonces yo yo que yo sé entonces usted sabe ya mucho ¿cierto? si sabe bastante o no claro usted tiene que saber muchas cosas el saber la palabra saber tiene muchas connotaciones la ciencia del saber ¿cierto? el saber para luego poder saber hacer ¿cuál es la tercera palabra? saber hacer cuando uno es cuando uno sabe uno sabe hacer que bueno que nosotros entendiéramos eso es como la parejita que dice no yo me voy porque me la parece de aquella persona cegamente y se va y del producto de ello vienen los hijos y a veces probablemente esa persona todavía ni es ni sabe pero si sabe hacer pero mal eso porque cuando vienen las situaciones entonces ¿qué? uno tiene que saber hacer ustedes sepan perdón sean hagan bien las cosas saber hacer bien las cosas cada uno en su corazón que cae hoy voy a saber hacer bien las cosas de aquel adelante en mi estudio profesional donde Dios lo coloque pero no comience a ser digamos una persona ¿qué? que se coje las caderas que no se quede que se salga porque eso tenemos en nuestro querido país personas que quieren llegar a lo alto y a veces manipular a los demás tenemos que empezar siempre a tener esa esperanza eso es lo que dice también el Evangelio de Cuba es decir saber quiénes quiénes somos nosotros vi a mi señor en esta celebración que nos ayude a hacer que nos ayude a saber hacer que nos ayude a saber que nos ayude a saber hacer y que sea el señor que nos guíe siempre que guíe a estos muchachos que hoy tenerán esa primera etapa de su vida para que con la ayuda de él puedan salir siempre adelante con cada uno de los proyectos también con sus familias así sea así sea vamos a poner un momentito de bien para hacer nuestra conversación vamos a responder bien bonito escúchalo señor señor tú que conoces nuestros corazones y en tu finita misericordia y justicia perdonas a quienes se acercan a ti con humildad escucha las súplicas que confiados te dirigimos por la iglesia universal el papa francisco obispos sacerdotes religiosas y todo el pueblo para que sigan siendo testimonio renovado de tu amor entre sus hermanos por las autoridades y gobernantes para que no supongan a la tentación del progreso propio y sigan con sencillez y sin egoísmo a las comunidades que se les han confiado por los jóvenes que hoy dan gracias a Dios por este regalo de bondad alcanzada para que sepan aportar lo que se les da y lo pongan al servicio de los demás por nuestra comunidad educativa de San José de Castro para que continúe avanzando con alegría en el camino del sabero en un momento de silencio pongamos en la presencia del Señor las intenciones particulares que cada uno de nosotros hemos traído a esta Eucaristía Escuchamos Escucha para exactos esas intenciones que tenemos y que las que están en el profundo de nuestro corazón por Jesucristo maestro Señor los que puedan se pueden sentar los demás pueden poner un poco de puesto y continuamos las escuelas presentamos las sorprendas que van a ir a la presencia del Padre hombres Padre en este sencillo alimento está representado nuestro esfuerzo diario hoy te lo ofrecemos seguros de que por tu infinito amor retornará a nosotros convertido en tu sagrado cuerpo que como signo de comunión fraterna y manjar de vida eterna nos lleva de tus abundantes bendiciones para nuestro despedida con tu orden vino te ofrecemos este vino señor en él están representadas nuestra alegría juvenil y deseos de ser cada día mejor sabemos que por tu misericordia infinita se convertirá en tu preciosísima sangre de vida que sana protege y sana de vida de vida de vida y y ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, mi Dios. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy. La Iglesia de Jesucristo 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 Amén La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y de Jesucristo La Iglesia 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 de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Mi corazón como el corazón La Iglesia de Jesucristo 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 Muchas gracias